¿En serio no vino? No Chalas Hola bebé ¿Y cómo se pega? ¡Pago! ¡Pago aplausos! ¡Bravo! Siéntate acá mamá Siéntate mi amor Siéntala mi amor En el banco tú Y en la silla ¿Le cantamos las bayanitas de mi bebé? Sí, espérate, déjale, prendo su... Hola mi amor ¿Qué hacen? Los dos changuitos Bueno, mientras le voy a poner las mañanitas a mi bebé ¿Qué? ¿Qué? Que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Nacieron todas las flores En la silla de mi bebé Mira que ella falleció A ver, denles abrazo a mi bebé Oh mi bebé Te amo mi amor ¿Vas Cris? A ver si vas a tu hermana Ay, qué bonito Primero desabrazo Y al último A ver si vas a tu hermana Quisiera ser un besito Va entrando por tu ventana Cantarte a su bayanita Acostadita en tu casa Cántame, cántame Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con las miles y flores Este día voy a adornar Hoy por ser Dios de tu Santo Te venimos a cantar Sí, aplausos Eso, bravo, bravo Gracias, y por favor Te vas a cantar Te vas a cantar